Las causas del accidente ocurrido este lunes en la promoción inmobiliaria del Carmen Residencial en Málaga Capital junto al Mercado del Carmen al caerse un andamio y resultando heridas cuatro personas está siendo investigado. La promotora Espacio Medina ha precisado que han intervenido la autoridad laboral y el coordinador de seguridad y salud de la obra y que se está redactando el pertinente parte del accidente. El sistema de andamios estaba siendo desmontado desde el pasado miércoles después de terminar esa parte de la obra y solo quedaban montadas dos de las ocho plantas según han precisado. Los hechos ocurrieron en una de las promociones inmobiliarias en la calle Senador Francisco Román junto al Mercado del Carmen cuando parte del andamio se cayó. En el accidente han resultado heridas cuatro personas, tres obreros y una mujer que caminaba por la zona justo en el momento del accidente.